Esta semana en Morelos Trabajando, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado se ha posicionado como una institución en la que jóvenes de Morelos y también de otras entidades, como Guerrero y el Estado de México, con un espíritu de inclusión y ofertando carreras pertinentes para los campos donde hay grandes opciones de desarrollo, es lo que conversaremos con Óscar Domínguez, rector de la UTSEM en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 12 horas. Viernes, 10 horas. El Canal de Morelos.